Tengo que decir que el Secretario de Seguridad no se encuentra porque tenía una reunión en Junín de secretarios. ¿Decís vos? Y iban a venir los dos comisarios junto con el jefe de monitoreo también, sino que hubo un accidente bastante importante a lo cual están abocados. Que el involucrado creo que es justamente el administrativo de monitoreo, me parece que lo chocaron al chico. Creo que es el informe que yo recibía, pero bueno, poniendo buena cara y escuchando a los que vienen, me parece que la Comisaría de la Mujer viene con algo importante que tiene su derecho a ser escuchado. Y bueno, estamos para escucharlo. Muchísimas veces la gente, cuando lo conoce a uno del barrio, dice, pero está lleno, no puedo entrar. Es urgente que el foro de seguridad se ponga como meta que la Comisaría de la Mujer tenga su ampliación. La plata de algún lado tiene que salir, señores, de algún lado tiene que salir, porque se robó mucho en la gestión anterior, porque desapareció un montón de plata, y ustedes lo saben. Y jamás la ciudadanía, jamás la comunidad, tuvo una explicación coherente de ninguno de la clase política. Porque en la administración Brasca entró mucha plata, que pagó todo el pueblo con la boleta de la luz, y esa plata nos dieron un papelito que decía que se había gastado tal cosa. No hubo comprobantes, no hubo nada, eran 2 millones y pico de pesos. Eso alcanzaba muy bien para hacer los arreglos que la Comisaría de la Mujer necesita. A resultar en la ampliación. No somos arquitectos, por supuesto, necesitábamos un aval del arquitecto. La realidad es que compartimos el baño con el público, que los chicos no tienen un lugar donde dejar sus mochilas, sus pertenencias. No tenemos baño privado, eso es un inconveniente enorme, porque hay que desinfectar el baño continuamente, tener muchísimo cuidado, han faltado cosas. Y el tema de la falta de espacio para el equipo interdisciplinario, porque la psicóloga social nuestra, que es la única integrante del equipo, es la que entrevista a las personas que diariamente llegan a la comisaría y necesita un lugar privado. Nosotros tenemos nada más que 2 lugares, el despacho y la oficina de oficina de servicio, y lo que es el hall de la comisaría, es la guardia, donde muchas veces hay varias personas sentadas y varios chiquitos, que deberían tener, de acuerdo al protocolo que se nos exige, un lugar específico para poder jugar, porque tenemos juguetes, pero el tema es que se desparraman en ese pequeño recinto. La cocina es pequeña también, y bueno, necesitamos instalar el tema de cloacas, que pasa por la calle, ¿cuál es la lateral? ¿Cerrito o Las Heras? Cerrito. Cerrito, o sea que no sería un impedimento importante poder ensamblar lo que es cloacas, porque no las tenemos, y poder hacer una ampliación en la cocina debido a la falta de capacidad y además que tenemos problemas de filtración de caños, cañerías. Entonces, teníamos pensado, por ahí, o creímos tener la suerte de poder lograrlo, estamos muy agradecidos con el espacio, lo vuelvo a repetir, con el espacio y con algunas cosas que sabemos que el municipio intenta otorgarnos, pero hay una realidad que nos queda chico y necesitamos ampliarlo.